Atención, segundos, y se ordena la salida, 1200 metros. Salieron al combate el grupo de la sexta válida, lenta la salida para Moni Strong. Queda en el último lugar, en el pick inicial, Sunder Slang. Está tomando el comando, viene atacando Stren Arnold. Stren Arnold desplaza y toma la primera colocación, coloca medio cuerpo en la punta. En el segundo, Sunder Slang. En el tercero, Bumblebee. En el cuarto, Mr. Bollinger. En el quinto, Moni Seth. Hacia el sexto, Blue Rat. En el séptimo lugar, adelanta el Gran Rocky. Seguidamente para el octavo, el fugitivo. En el noveno, se mueve Master Speed. Seguidamente en el décimo, Papa Junior. Se queda World Dan Grant. Ahí en el penúltimo, el último lugar para Moni Strong. Del primero al último, aproximadamente 15 cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos y tres quintos. Stren Arnold está comandando con dos cuerpos. Deja en el camino a Bumblebee. En el tercero, Sunder Slang. En el cuarto, Moni Seth. En el quinto, viene Mr. Bollinger. En el sexto, el Gran Rocky. Cuando se aproximan al giro de la última curva. Intran en la emocionante recta. La media milla en 47 clavados. Stren Arnold tiene el comando Sunder Slang. Ataca de nuevo para el segundo. En el tercero, Moni Seth. Sunder Slang. Por el lado exterior, descuella y toma la punta. En el segundo, Stren Arnold. En el tercero, Moni Seth. Al frente, Sunder Slang. Con uno, dos, tres cuerpos. Con la monta de Omar Guedes ganó Sunder Slang. Parando en el puño. En el segundo, Stren Arnold. En el tercero, fotografía Papa Junior. Moni Seth. Luego, Mr. Bollinger. El Gran Rocky. Bumblebee. Money Strong. El fugitivo. Prince Red. Master Speed. El último lugar para Water Dan Gran. La victoria para Sunder Slang. Con Omarcito Guedes. El tiempo final, 1.14.4. Quintos. Y si el 5 y 6, escuche bien usted, estaba pagando bien. Y usted...